La FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra los jugadores suizos Granit Xaka y Serdan Shaqiri este sábado por sus celebraciones de gol pro Kosovo durante la victoria por 2-1 contra Serbia, el viernes. Mira también los goles de Suiza y un festejo teñido por el conflicto entre Kosovo y Serbiak Xaka y Shaqiri, quienes anotaron los dos tantos helvéticos, celebraron sus goles haciendo un gesto de doble águila con sus manos para representar la bandera albanesa. Muchas personas en Kosovo, que tiene una mayoría étnica albanesa, se identifican con la bandera. Ambos jugadores tienen raíces en Kosovo, antigua provincia de Serbia que declaró en 2008 su independencia, que Belgrado todavía se niega a reconocer. Mira también Suiza lastimó a Serbia con un gol agónico de Shaqiri. La FIFA prohíbe todos los mensajes o símbolos políticos en los estadios. El organismo rector del fútbol mundial dijo que también estaba investigando al seleccionador de Serbia, Miladen Krestajic, por supuestas declaraciones después del partido, cuando pidió que el árbitro, el alemán Felix Britsch, fuera llevado a juicio en un tribunal de crímenes de guerra en La Haya por no haber otorgado un penal a su selección. Serbia se puso furiosa cuando Britsch no le otorgara un penal a los 21 del segundo tiempo, luego de que Aleksandar Mitrovic, fuera derribado en el área por los defensas suizos Stefan Ligsteiner y Fabian Saer. También se han abierto procedimientos disciplinarios contra la Asociación de Fútbol Serbia por disturbios por parte de aficionados y la exhibición de mensajes políticos y ofensivos, fuente AFP El Mundial, minuto a minuto.